Y tan cuanto se haga esa inspección, se podrá en su caso retornar a las actividades laborales para seguridad también de las personas que laboran. Afortunadamente hasta el momento no tenemos ningún reporte de daños ni tampoco de lesionados, afortunadamente hasta el momento. Alcalde, ¿cómo se está trabajando en las diferentes áreas del municipio para que cuenten con esta información? Bueno, tenemos los protocolos ya en cada uno de los edificios, las alarmas sísmicas que se activan también de manera oportuna. La oportuna también presencia de todo el equipo de protección civil. De hecho, estaban también terminando de atender un incendio y de manera inmediata pudieron trasladarse a esta zona del centro histórico, que es una de las más riesgosas, no en el caso también del tema de los sismos. Y estaremos terminando de inspeccionar los diferentes edificios aquí de la zona histórica. ¿Se tiene un número de cuántos edificios son? Todos. O sea, ahorita estamos realmente, se evacuaron prácticamente todas las dependencias públicas del gobierno. Bueno, estamos también invitando que también en algunos otros comercios que aún están por abrir puedan también resguardarse. Y aquellos que, insisto, soliciten alguna inspección, para eso está el personal aquí de protección civil. Alcalde, ¿cuál sería la recomendación para los ciudadanos que en este caso de incidentes estén aquí? Muy importante estar al tanto, por supuesto, de las comunicaciones oficiales del área de protección civil, de las fuentes oficiales del gobierno de la ciudad. Y muy importante, ante cualquier situación sismológica, atender las instrucciones también de protocolos, que lo importante es obviamente el tema de resguardar su integridad, ¿no? Conservar la calma. Gracias. Gracias.